Carolina Lozada habló por primera vez de su romance con el senador nacional por Formosa, Luis Neidenoff. El pasado 20 de julio se conoció que la periodista y el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta habían comenzado una relación. Es por esto que Carolina Lozada habló de este tema con María Laura Santillán para InfoAE. Luis Neidenoff te conquistó todos estos meses. ¿Cómo fue el trabajo? A ver, yo siempre lo vi trabajando y no sospeché en un principio de sus intenciones porque yo soy muy de concentrármelo en lo que estoy haciendo. Pero bueno, nada, hablábamos bastante seguido. Pero bueno, las cosas viste que a veces pasan. La verdad que no tengo ni siquiera registro del cómo fue. Pero él dijo que ella se va a casar conmigo. Ah, eso fue un día que yo lo miré así como diciendo. ¿Lo dijo delante tuyo? Sí, estábamos en un lugar.